Esperamos por la salida. Y ya abren las compuertas. Sí, están en cara a My First Honey. La que domina en los primeros 100 metros. Despega un cuerpo para el segundo. Little Countess adelanta adentro a medio cuerpo. Para el tercero están luchando. Flash Storm Lady a la parte de afuera. Sheer Chance última a unos cuatro cuerpos. Se ha quedado Japonesa cuando van al poste de los 900 metros. Little Countess a la delantera por pescueso. Medio cuerpo ahora para el segundo lugar. My First Honey a medio cuerpo. En el tercero de adelante afuera Sheer Chance a uno y medio. En el cuarto Flash Storm Lady que domina por solamente el pescueso a Japonesa. La cara se coloca a cuarta. Están a la entrada de la recta final. My First Honey vuelve a la delantera con medio cuerpo. Little Countess le ataca adentro. Sheer Chance lo hace a la parte de afuera. Se emparejan. Sheer Chance domina ahora por el pescueso. Para el segundo My First Honey a dos. Japonesa en el tercero en los 50 finales. Sheer Chance despega cuerpo y cuarto. Ganó por cuerpo y medio el segundo de My First Honey. Luego Japonesa en el Little Countess y última Flash Storm Lady.